Bienvenidos a Comfort Express Al ingresar a nuestras instalaciones debe tener en cuenta los riesgos posibles a los que se está expuesto en calidad de visitante, empleado o contratista Riesgos por caídas debido a superficies deslizantes, irregulares o con diferencia de nivel Lesiones por mala postura o trabajo de pie Lesiones por descargas eléctricas, cortocircuitos o derrames en equipos electrónicos Explosiones por cortocircuito o incendios Riesgos psicosociales y lesiones por estrés Comfort Express cuenta con los elementos necesarios para actuar en caso de emergencia O rique esos elementos en caso de necesitarlos El tercer piso cuenta con un extintor contra incendios El segundo piso cuenta con un extintor contra incendios El primer piso cuenta con alarma de emergencias Con un punto de primeros auxilios Tres extintores contra incendios En caso de cualquier eventualidad, siga las siguientes instrucciones Se conoce cómo controlar la eventualidad, hacerlo, de lo contrario alertar y evacuar Proceda con tranquilidad evitando lesiones No congestione las vías de evacuación De prioridad a adultos mayores, niños y mujeres embarazadas Recuerde dirigirse al punto de encuentro para el reconteo del personal y asistencia en primeros auxilios Tenga siempre en cuenta las rutas de evacuación en caso de necesitarlas Estas rutas son las más cortas y eficientes para una eventualidad Si necesita ayuda en una eventualidad, esta es nuestra Brigada de Emergencias Esta es nuestra Brigada de Emergencias Tenga en cuenta los números de las instituciones de apoyo para solicitar ayuda en caso de necesitarse Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video